¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Llevar este rencor a tu lecho de muerte? No, se lo llevaré al suyo. O el de ella. Voy a arruinar la vida de esta persona de una manera específica. Por ejemplo, si fueras tú, papel, y no eres tú, pero si fueras tú, te doblaría tantas veces como pudiera y con tanta fuerza que te envolvería con cinta adhesiva para que nunca pudieras desdoblarte.